cambió recontra recontra bien listo eh porque está cambiando en clases buenos días chicos entonces hoy vamos a ver un tema muy especial dentro ya de su organizador gráfico y y todo pues nosotros tenemos la construcción de instrumentos así que por favor en la hojita vamos a poner de título flauta por favor vamos a construir una flauta algo así algo así o algo así le tengo desde el año anterior listo vamos a mire hacemos un margencito cualquier colorcito estamos grabando si no estamos grabando y vamos a poner de título pues flauta y le vamos a dejar un espacito para ver qué nombre le ponemos a nuestra flauta aquí le ponemos construcción con material reciclado si si era verdad lo que vamos a hacer una flauta si se le ponemos abajo con le ponemos que le complementamos a nuestro flautito listo acá ponemos materiales vamos a dar un espacio vamos a dar un espacio bueno este instrumento estamos haciéndole desde el cuarto de básica no todo lo estamos haciendo porque vamos a empezar todos con material un poquito fácil y obviamente y de ella despuntamos otros instrumentos cada uno con su nivel un poquito más después ponemos después ponemos ya usted tiene que hacer el desarrollo no después de las indicaciones de la instrucción que vamos a tener del que vamos a ver el video usted después ella va a armar los pasos no si juanito gracias ven al caso tienes más dos nadie me contesta yo solito me pregunto yo solito me respondo yo solito todo listo listo ahí estamos no entonces yo le voy a dar los materiales pero usted tiene que hacer el el desarrollo ahora sí dejamos de compartir la pantallita por favor y ahora sí vamos a ver el el video vamos a poner pause básicamente chicos eso es una construcción teórica de un instrumento muy facilito obviamente el punto de decoración como usted lo decore como eso bueno ya queda la imaginación samantha lincango francisco palaguachay listo ahí estamos chicos vamos avanzando si la idea que hagan aquí mismo todo no para que no tengan nada que hacer en la casa el justin tiene cero one porque ya no sé qué inventar churum churum ah mira que se pudiste escuadrar la cámara santi ya ven todo es cuestión de iniciativa chicos ya ven cuando quieren pueden andaba sin material santiago quien es el yoke joe 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 un cero guán se va a calentar, ¿No? Ahí se calienta ahí todo. Es lunes, el cuerpo lo sabe, inicio de semana. No, profe, el lunes es aburrido. ¿Cómo que? Ave María purísima sea concebida. Es que el viernes es el primer día de clases. Abrir los ojos, estar con nuestros seres queridos. Claro, profe, en el último día. Bueno, pues, ya cada vez que, cada lunes que vas llegando, ¿Qué significa? Ya, un lunes menos para Navidad. Oye, estamos a un mes de Navidad, vea. Un mesecito, ¿Verdad? Pasaron tan rápido once. Sí, vea. Ya la indirecta, creo, la dona, no. Y se pone la... Pero... Llévame, Dios mío, llévame. Qué buena música, profe. Entonces, usted le termina de hacer bien bonito esto. Yo le voy a subir para que me... Yo voy a subir para que me suba lo subido. Mentira. Yo voy a crear para que usted pueda subir a la página. Y la próxima semana tendríamos, ¿Qué cosa? Los materiales. Los materiales. Los materiales. Sí, para hacernos... Si ve que no está para nada difícil, está facilito. Entonces, vamos a empezar con instrumentos facilitos. Después ya nos vamos a tirar un instrumento un poquito más... Profe, mejor voy a hacer esto, no me entiendes. Vamos a tallar ahí.